Buenas señores que tal, bienvenidos a PCT Channel, les saluda Pedro. Mi iPad 6 el pasado 24 de noviembre del 2021 cumplió 3 años de servicio conmigo. Aparte de ser un muy buen iPad como ordenador principal, es también un gran compañero. Que pese a sus limitaciones que pude sentir a fines de su segundo año, hasta ahora ha dado todo de sí y sigue dando lo mejor que puede día a día con algunos altibajos muy rara vez en mi productividad, entendibles por la edad de su hardware. A fines de 2021 he estado usando más lab de notas para hacer guiones de mis reseñas en mi canal secundario, además de formar ideas y guiones también para PCT Channel, especialmente para esos videos que requieren solo voz, como este. ¿Por qué tienes todos tus pensamientos, todas tus ideas ya escritas? ¿Por qué los dedos se cansan quedando una sensación como de doblada, una sensación extraña si es más de hora y media trabajando, por ejemplo? Es por ello que es momento de pasar a otro nivel en lo que mecanismo de productividad se refiere con mi iPad 6, y es por ello que ha llegado el Logitech Slim Folio, para, aparte de añadirle un teclado de muy buena calidad, obtenga un look más profesional, elevando su perfil como ordenador, exactamente como fue promocionado en 2018. Recordemos que el iPad 6, al no tener Smart Connector, tiene que vincularse por Bluetooth. El Slim Folio que ya estaba disponible para el iPad 5 fue actualizado con el Hall del Apple Pencil, para este iPad que ya era compatible con él. Tenemos indicativos con todos los shortcuts que se pueden hacer con los teclas, es un teclado muy, muy dinámico, al final te va a terminar encantando todo lo que puede ofrecer en atajos. Manual de uso como detalles adicionales, además una invitación de conocer al Logitech Cryon, la alternativa a la Paul Pencil de Logitech. Para los más observadores de mi iPad se han dado cuenta que tenía puesta una funda giratoria, desde 2018, un estándar, he comprado unas cuantas después porque cada seis meses se desgastaba. Cada vez que reemplazaba de case habrá sido unas 4 o 5 veces, hacía una limpieza general antes de colocarle el Slim Folio, por eso ahora vamos a hacerle un cleaning completo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora vamos a colocarle el case de manera precisa. Uff, se ve hermosísimo. Es muy distinto verlo en imágenes o videos que en persona, pero señores, el Slim Folio convierte al iPad más precioso de lo que es. Es un gris vivo, el keyboard como pueden ver tiene un embellecedor, parte del plástico, hace al iPad más pesado, eso sí, pero se siente todo de muy buena calidad, así como su imantada en las esquinas. Ahora, antes de enlazarlo, vamos a subir al iPadOS 15.3 que todavía me quedaba pendiente. Pongo mi código de emparejamiento y listo, el teclado está listo para usarse. La sensación de escritura es muy buena, sí que es cierto que las teclas como que están un poquito juntas, hay una sensación de choque en los primeros minutos, pero poco a poco le agarras el ritmo y va a terminarte encantando, es muy cómodo. Ahora, no solo con las notas se amará fácil la escritura, sino con el resto de apps en donde haya breves momentos de escritura, como respondiendo comentarios, buscando en Safari o diversas navegaciones más. Puedo resumir mis primeras impresiones con el Slim Folio en lo contento e impresionado que estoy con el look que le da al iPad 6. De esta manera, viene una sacada de provecho mayor, con más placer y mi productividad diaria, hasta un poco antes del 2024, que haré un upgrade al iPad 11, sí o sí, para que se jubile como se debe. Tampoco lo quiero reventar. Si lo desean, puedo hacerle una review al Slim Folio que sigue estando disponible para el iPad 9. Eso sí, el video, lógicamente, tiene que interesarles y tengo que verlo a partir de aquí, como mínimo unas 3.000 visitas, no estoy pidiendo mucho. Déjenme aquí debajo en la cajita de los comentarios sus opiniones. Suscríbase a PST Channel y active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con lenguaje directo y claro. Eso ha sido todo por hoy, les ha hablado PST, nos vemos a la próxima. Muy buen día o noche.